Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Reina de Bastos y Fuerza. La Reina de Bastos representa la creatividad, la pasión y la independencia, mientras que la fuerza simboliza el coraje, la resistencia y el control. La Reina de Bastos es una carta que refleja una personalidad enérgica, emprendedora y creativa. Representa el poder femenino y la capacidad de liderazgo. En el ámbito laboral, indica que es el momento de tomar riesgos calculados y confiar en tus habilidades. En el amor, sugiere una relación apasionada y llena de vitalidad. Por su parte, la carta de la fuerza nos habla de la fortaleza interior, el autocontrol y la capacidad de superar obstáculos. En el trabajo, puede significar que es necesario mantener la calma y enfrentar los desafíos con determinación. En el amor, representa la paciencia y la capacidad de resolver conflictos de manera positiva. Cuando combinamos la Reina de Bastos y la Fuerza, obtenemos un mensaje poderoso de autoconfianza, valentía y determinación. En el ámbito amoroso, esta combinación sugiere una relación llena de pasión y entendimiento mutuo. En el aspecto profesional, indica que es momento de enfrentar los desafíos con coraje y confianza en nuestras capacidades. En resumen, la combinación de la Reina de Bastos y la Fuerza nos insta a confiar en nuestra fuerza interior, ser valientes en nuestras acciones y mantener la pasión en todo lo que hacemos. Es un recordatorio de que somos capaces de superar cualquier obstáculo con determinación y confianza en nosotros mismos. Gracias por mirar.